El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha puesto en marcha un nuevo servicio de atención para las personas sordas o con problemas de audición. De tal manera que si hasta ahora teníais que utilizar un servicio presencial para poder traducir al lenguaje de signos, ahora podéis utilizar un servicio de videollamada, de tal manera que se pueda hacer cualquier tipo de gestión de forma mucho más sencilla y mucho más ágil en cualquier punto de atención del Ayuntamiento. Bien porque existen unos dispositivos especiales, unas tablets en las oficinas como esta que tenemos aquí detrás, aquí en la oficina Atención Ciudadana de la calle San Antonio, o bien utilizando un móvil que te pone con el servicio y que una persona hará la traducción del lenguaje de signos. Neurri honekin, bueno, saiatzen ari gara, zuen eskaera bati, erantzun egokibat ematen, eta, bueno, azken finean elburua da, pertsona guztiak, aukera berdinak izatea, eta, bueno, berdintasunez, izatea harriman bat, gasteiz kodalarekin.